Hola que tal amigos de Boogie Lockies TV la televisión en YouTube En esta ocasión le estaremos hablando sobre Sech Cosas que no sabes sobre este artista panameño La bebé te va a decir que te suscriba Díselo bebé Hola que tal amigos En esta ocasión le estaré hablando sobre Sech Es el último artista en tomar el asiento caliente Hablando de sus cosas favoritas Logrando grandes sueños y su lucha como artista panameño En el nuevo episodio el cantante de otro trago Comienza compartiendo datos divertidos sobre el mismo Como el arroz y el pollo Siendo su plato favorito Además Coronado y Boca del Toro Son sus lugares favoritos para visitar en Panamá The Avengers es su película favorita El fútbol es su deporte favorito ¿Qué sopa? ¿Qué pasa? Mo, primo Son sus frases panameñas favoritas También habló sobre el general como su modelo a seguir Mientras crecía Logró mucho en la música Fue el pionero Otro de los primeros en hacer reggaetón español Y su música dio la vuelta al mundo Tiene un gran impacto en mí Porque no había muchos artistas de mi país Y cuando él lo logró Había esperanza de que yo pudiera lograrlo Sin embargo, uno de sus mayores desafíos Como artista latino Es el panameño Compartió lo difícil que ha sido Para los artistas locales Ser reconocido Y alcanzar el éxito Fuera del país Sech también recuerda Que la primera vez Que se dio cuenta De que era famoso en Estados Unidos Fue cuando la gente En la calle comenzaron A pedirle fotos O escuchó por primera vez Su música en la radio ¿Cómo la música puede llegar a tanta gente? Dice sobre lo mejor de ser un artista latino Siento que puedo dar esperanza A muchos jóvenes Que no tienen muchas oportunidades En Panamá Tenemos buena persona Que tienen grandes sueños Sech ha pasado mucho De hecho a los 13 años Se fue de su casa Para vivir con unos amigos Y dormía en una silla Así mismo es Dormiendo en una silla Como por un año Y parece mentira Pero en una silla Me duermo así ¿Dónde salió el nombre de Che? Un amigo me dijo Yo terminé de grabar un tema Y el doctor me dice No es el otro Di tu saludo Yo no tengo nombre Y un amigo me dice Bro Te llamo Ases Che, pero dime La novia ¿Dónde tú la dejaste? No, ahora mismo He visto que tú eres Muy amigo De Farruko Es porque ahora Tú tienes sonido Sí, es una persona maravillosa Lo conocía antes De que sucediera todo esto Pero hicimos una buena amistad Cuando llegué a Miami Y que tú trabajabas Prendiendo hot dogs Y todo eso ¿En verdad? La hamburguesa Batido Con un amigo Que casualmente Es mi corito hoy en día Pero no Era divertido ¿Verdad? La especialidad era Hot dogs Hawaii Pues Hasta aquí el video de hoy Si no estás sufrido ¿Qué espera? Suscríbete Para que te mantengas informado Somos BoogieLokiesTV La televisión En YouTube Si te gustó este video Dale Like Y comparte BoogieLokiesTV BoogieLokiesTV BoogieLokiesTV